Bien señores, continuamos con este programa especial del Sol de los Sábados. Se siente la garabía. Y en un tema fuera del aire, que si lo ponemos a tratarlo aquí... Lo único que nos salva es Ricardo, ¿eh? Sí, Ricardo. Por cierto, si nos acompaña Ricardo Espallá, nuestro analista económico y financiero, se une a este programa especial con nosotros. Y también tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Cristian Morel, quien viene a presentar una iniciativa que se llama Trabaja RD, a propósito de que uno de los temas, obviamente, más importantes de la República Dominicana es el desempleo y, muy importante también, la cantidad de personas en el sector informal en la República Dominicana, que es un tema que me hubiese gustado tratar, pero por tema de tiempo vamos a que Cristian nos presente su propuesta de Trabaja RD y cómo esto puede mejorar este tema tan delicado en la República Dominicana. Disminuir los feminicidios, generar más oportunidades en el mercado laboral para los jóvenes, que cuando tuve todos los estudios, plantean que uno de los principales factores que generan pobreza, que generan violencia, es la mala calidad del empleo. Entonces yo creo que nos gustaría, y al público también, conocer esa iniciativa. Cristian, buenos días. Buen día, ante todo contentísimo de poder participar con ustedes, el dream team de la comunicación, el toque de queda de los sábados, que equipazo. Oye, tiene voz de locutor. Rígalo. Y empezó bien. Empezó bien, empezó bien. No, pero Trabaja RD yo creo que es un gran sueño, y es el sueño de empoderar a la juventud dominicana con el emprendimiento laboral. Se habla mucho de emprendimiento en la República Dominicana, pareciera un tema de moda, pero también hay que demostrarle a los jóvenes que emprender es conseguir un empleo de calidad. Y a esto viene Trabaja RD, hacer lo que nadie nos enseña, enseñarnos qué hay que hacer antes de conseguir el empleo, qué es lo que la gente se salta, lo que las políticas públicas no ven, y qué... Lo que las estadísticas no reflejan. No reflejan. ¿Y qué es eso, Cristian? ¿Qué es lo que la gente se salta y que debería de saber para conseguir empleo en este país? Bueno, te respondo tu pregunta con una pregunta. ¿Quién te enseñó a hacer tu currículum vitae? Yo en internet, buscando. Pareciera que hay una persona que se inventó un currículum y lo ha reenviado y lo ha reenviado de mano en mano. Oye, si miden los currículos que uno presenta, muchachos, a nadie aceptan, porque precisamente eso es lo que uno hace, buscarlo en Google y modificarlo. Yo creo que a veces la idea del currículum me parece a veces un poco desfasado. Hay empresas que tienen otro mecanismo de evaluar. No, pero para nada. Es tu carta de presentación, que siempre es bueno tenerla. Tú andas con tu tarjeta de presentación, ese eres tú. Si estamos hablando de un empleo que tiene requisitos y requerimientos, tu currículum vitae es tu hoja de presentación. Y eso habla de quién será contratado. Es la primera impresión que da un candidato a empleado en una empresa. Pero no solo esto, los jóvenes no cuentan con la orientación, ni siquiera, de cumplir con los requisitos mínimos para el empleo que buscan. Hablábamos la semana pasada con la gerente de recursos humanos de la empresa Total, y nos dice, los jóvenes vienen a buscar empleo de chofer y no cuentan con una licencia de conducir. Y yo creo que eso es trascendente para analizar. Un elemento que puntualiza, si nos llama la atención, es el tema de que los jóvenes entiendan que emprender es también conseguir un empleo de calidad. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo vinculamos el término emprendimiento, emprendedurismo, se le llama también, con el tema de salir a buscar un empleo? No pudiese sonar como una contradicción. Para nada. En países como el nuestro, donde no hay empleos de calidad para todos los jóvenes, conseguir uno, yo creo que es emprender. Emprender no puede ser solo tener una empresa. No todos tenemos la vocación de ser empresarios. Ni el interés. Ni el interés. Y las empresas necesitan de emprendedores para poder emprender. Y yo creo que jóvenes con empleo de calidad son los verdaderos emprendedores de la sociedad. ¿Por qué estos jóvenes de Guachupita, Gualeca, Potillo, La Sursa? ¿Qué nos cuenta con un padrino? Que su único padrino permanente es el trabajo. Yo creo que son grandes emprendedores si logran conseguir un empleo, pero no solo esto. ¿Uno cree también que hay una sobrepoblación profesional en algunos sectores en este país? O sea, que el gobierno tampoco tiene una estrategia de, bueno, el país necesita químico, el país necesita matemático, el país necesita gente... Aquí no, aquí todo el mundo quiere ser abogado, economista, administrador. Pero la gente se inclina por las ciencias sociales. Y para agregarle a la pregunta de Orlando, y para que la pueda responder con mayor amplitud, uno de los principales problemas es que tenemos carreras profesionales, o sea, universidades que están divorciadas de lo que está demandando el mercado laboral. Entonces, mientras la economía va por un lado demandando químicos, matemáticos, científicos, expertos en determinadas áreas, aquí en su gran mayoría las universidades siguen capacitando o presentando al mercado laboral recursos humanos, especialistas en derecho, en administración, en carreras tradicionales. Entonces, trabaja RD, ¿cómo viene a contribuir para que, o sea, en ese sentido, para ver si las universidades pueden hacer una reingeniería de su currículum, de sus carreras? Bueno, evidentemente, Julio, hay una desconexión entre lo que se da y lo que pide la economía, lo que pide el empresariado, que ha sido mucha culpa también del gobierno central, que no ha creado políticas públicas para orientar a su población de qué carreras son las necesarias para insertarse en el mundo laboral ahora mismo. ¿Pero los empresarios también? No, porque los empresarios consiguen sus empleados, y quizás una mano de obra mucho más barata. Y vemos cómo se están contratando venezolanos, miles de venezolanos, a precio de vaca muerta. Era ese otro tema, la inmigración ilegal en nuestro país, cómo ha desplazado la mano de obra local. ¿Sabes qué pasa también? Eso daría por una tensión. ¿Sabes qué pasa también? Que mucha de esa gente, obviamente, lo que dice Cristian, o sea, el costo eficiente, porque además de eso, viene muy preparado. Muy preparado. Tú sabes, Cristian, me gustaría saber si en tu proyecto Trabaja RD, que estás presentando hoy ante estos micrófonos, El Sol de los Sábados, se trata el tema del salario, el tema de la remuneración. Porque yo siento que a veces estamos ante un mercado laboral que es muy exigente. No sé si ustedes han visto alguna solicitud de que le piden a la gente que sepa idiomas, que sí, que tenga licencia, que tenga posgrado. Pero cuando tú ves lo que le ofrecen, son 15 mil, 16 mil pesos. De hecho, hay datos de la Tesorería de la Seguridad Social que dicen que aquí el 60% de los dominicanos gana menos de 15 mil pesos. Entonces, el tema de la remuneración de calidad también lo incluye este proyecto Trabaja RD. Para agregarle a esa pregunta, hablabas hace un momento sobre emprender y cómo esto se relaciona con obtener un empleo. Si ustedes trabajan, ¿cuál es la filosofía que debe tener ese emprendedor dentro ya cuando consigue el trabajo? Porque siempre se piensa que hay toda una manera de actuar del emprendedor. Entonces, se enarbola siempre en el sentido de hacer su propio negocio. Cómo eso ya en el día a día, luego de tener el trabajo, se manifiesta en esa persona que con Trabaja RD, pues logra conseguir esa posición. Excelente pregunta. Respondiéndote a ti, nosotros hablamos de empleo de calidad. Un empleo no bien remunerado no es un empleo de calidad, es una explotación en tiempos modernos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el joven se sienta preparado, pero sobre todo, que conozca cuáles son sus facultades y cuáles son sus fuertes como profesional o como joven de la sociedad. Porque también se habla de que no hay empleos de calidad, pero también tenemos personas no preparadas buscando empleo de calidad. Pero ya yo creo que la República Dominicana se debe eliminar, porque ya está bien desfasado la entrega de la copia de la cédula. Y por las comunidades en las que yo me desarrollo, y es uno de los pilares que ha dado vida a Trabaja RD. Dame la copia de tu cédula. Es eliminar este tema, de que los jóvenes entienden que es una copia de la cédula lo que lo lleva al empleo. Consígueme un empleo, toma la copia de mi cédula. Dame la copia de la cédula, yo te llamo la semana que viene. Entonces, no estamos entrando al mundo laboral a jóvenes preparados para trabajar. Y esto es lo que viene a Trabaja RD. Trabaja RD emite un certificado de joven apto para el trabajo, luego de cinco talleres en diferentes áreas, que vienen a formar y a preparar al joven y dejarlo a la puerta del empleo. Que cabe destacar, Trabaja RD no consigue empleos. Muy importante, porque ahorita están las llamadas, Cristian. La parte de suci, de cuando ya sé. Bueno, pero prepara al joven para que pueda conseguir el empleo. De cómo mantenerlo, si se le orienta también en su sentido. Y de la actitud de emprender. Ahí cuando creamos la sinergia entre el empleado y el emprendedor, es hacer de tu empleo una empresa, a la cual tú le dedicas el tiempo, el periodo de innovación. Le gustó a Ricardo eso. El enfoque, para emprender desde ahí. Sí, tú no necesitas ser dueña de sol para emprender desde esta plataforma. Por ejemplo, nosotros estamos emprendiendo aquí madrugando. Mira, y el tráfico de influencias, porque también se habla muy bonito. Una forma de emprendimiento. Es muy bonito el hecho de que sí, vamos a preparar a los jóvenes, vamos a hacer los currículos, vamos a prepararnos. Pero no sé si ustedes han escuchado testimonios, yo sí, de que mucha gente aquí consigue empleo, poniendo referencias personales, no por un currículo. No, pero mira, que tampoco es un pecado cuando una persona importante te refiere o contribuye a la obtención de un empleo. Porque cuando alguien está buscando un empleo, oye, me toca todas las puertas que tenga a su alrededor. No, y como bien dice la compañera, hay muchas historias de personas que han logrado escalar gracias a la mano amiga de algún padrino. Pero también tenemos miles de historias de personas que de la nada, de comunidades empobrecidas, han logrado trascender. Y es la historia de los presidentes de la República de los últimos 25 años de la República Dominicana, por no decir mucho más. Entonces, no podemos someternos a la zona de confort. Cristian, un tema que hemos tratado muchísimas veces en este espacio, sé que tú también, nosotros como jóvenes sobre todo, es el tema de la experiencia laboral. Ay, sí. Muchas veces, jóvenes muy preparados, hasta con maestrías en el exterior, cuando llegan a donde el empleador se encuentran, con que le exigen cinco años de experiencia, de tres a cinco años de experiencia en su área, independientemente de la preparación académica que ya tiene este joven. Desde esta iniciativa, ¿cómo se aborda este elemento tan importante y a su vez tan espinoso? Porque bastante complejo que es. No, claro, parecería una utopía decirle a un joven de 25 años que ya tenga cinco años de experiencia profesional. Pero, lo que hay que crear es jóvenes con la capacidad de aprendizaje. O sea, jóvenes que demuestren que no van a sentarse. Porque es que hay una desconexión del empresariado con la juventud. Porque las estadísticas que arroja el trabajo de la juventud a nivel empresarial es que hay que enseñarlos y se van luego de la empresa que los enseña. Entonces, la empresa quiere lo que ya llegaron enseñados. Eso es lo que dicen los dueños de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que crear es juventudes con visión de futuro, con visión de crecimiento empresarial. Cristian, yo escuchaba un programa de Hugo Veras, donde aprovecho para felicitarlo por ese extraordinario programa de vehículos en la radio. Pero yo escuchaba que decía Hugo precisamente sobre este tema que en República Dominicana no se conocen las historias de los empresarios o de las personas que han sido exitosas. Por ejemplo, es todo oculto, como que nadie quiere dar las claves del éxito. Tú ves un empresario X que ha sido exitoso. Ese empresario da pocas entrevistas, si es que no da entrevistas. Y habla de superación personal. Sin embargo, y da consejos, pero no dice cómo llegó. Por ejemplo, tú ves esos empresarios exitosos asiáticos y tú ves que te dan la clave del éxito. Tú escuchas a Mark Zuckerberg y te dice cómo llegó a la creación de riquezas de esos softwares. Tú escuchas a cualquier empresario, a Robert Kiyosaki, hay libros, biografías que te dicen, ok, nosotros hicimos esto a esta edad, quebramos, luego seguimos. Hay un libro de Donald Trump muy interesante donde él cuenta su historia y donde le exhorta a la gente que tiene que ser perseverante. Pero aquí no se conocen las historias de los empresarios exitosos. O sea, la conocemos de oída, pero no le dicen a la gente cómo llegaron. Los presidentes, por ejemplo, no le dicen a la gente cómo llegaron para que las nuevas generaciones tengan como ese referente positivo. Esta sociedad está llena de referentes negativos. Pero tenemos pocos referentes positivos. Entonces, en ese sentido, ¿qué viene a ser Trabaja RD para que la gente conozca esos referentes positivos de éxito que nosotros tenemos en nuestro país? Uno de nuestros talleres conoce a una persona de éxito donde ha participado Francina Hungría y varias personalidades del ámbito social y político donde le cuentan su historia a los jóvenes. Pero en términos más generales de país, yo creo que el storytelling es algo que se viene ahora promoviendo en la República Dominicana y que se ha puesto muy de moda. Por lo que esperamos que en los próximos años ya comiencen esas personas a contar su historia. Pero es algo que como país, un país que no es tan desarrollado, yo creo que es algo que se viene dando. La necesidad de saber cómo se hizo y qué pasó para hacerlo. Bueno, señores, pues ahí está la propuesta Trabaja RD de Christian Morel. Te deseamos todo el éxito con esta propuesta de una necesidad muy importante en la República Dominicana como es el empleo, sobre todo en la juventud. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al Rinti por recibirme. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Cambio y fuera. El sol de los sábados. El sol de los sábados. Ahora, Loteca te da más oportunidades de ganar. Loteca te da más. Porque ya llegó el mega chance. Con tan solo 10 pesos y aciertas los 5 chances, ganas 25 millones. Más una jipeta Chevroleta Jó del año. Loteca te da más. Con 4 chances ganas 250 mil pesos. Con 3 chances ganas 5 mil pesos. Y con 2 ganas 50 pesos. El mega chance de Loteca te da mucho más.